Este es un plazo informativo de ITV Canal 28. Iniciaron las obras del playón deportivo del barrio Las Leñas. Este playón hace parte de un programa que fue gestionado por la Municipalidad Local. Bueno, esto es una gestión dentro de un programa que el municipio comenzó desde el inicio de nuestra gestión, que es el PROMEBA, que significa el Programa de Mejoramiento de Barrios. Fue uno de los impulsos que al inicio de la gestión dio el señor Intendente en el marco del trabajo que se hace tanto social, cultural y deportivamente en todos los barrios. Así que este lugar se ha comenzado la construcción del playón deportivo con cerramiento y con tribuna. Este lugar justamente ha sido elegido porque, digamos, el lugar donde se ubica es la intersección de barrios como Santa Rita, Primavera, Unión, la cercanía del barrio Las Leñas y entendemos que es un lugar neurálgico, ¿no? Por la confluencia de chicos que hay y que juegan todo el día en este lugar y también la posibilidad que va a brindar a la escuela que tenemos acá enfrente de también tener para el desarrollo de sus propias actividades. Así que, bueno, me parece muy importante en la prosecución de este programa. En su momento el señor Intendente dará las definiciones, pero sí es una gestión que se inició a través de la Secretaría de Gobierno ya desde el inicio de nuestra gestión. Esto se irá trabajando también en otros barrios, no bajo el mismo programa, pero sí bajo otros programas que gestionamos a nivel nacional que en su momento nosotros ya lo habíamos comentado. Así que también para playones para Villa Alta y para otros barrios importantes de nuestra ciudad. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.